Real life, real life Otra noche más en la que cae el manto Otra madrecita que la mata el llanto A su hijo la vida le quitaron Los sueños le apagaron Era la mía doblando rodillas Siendo que yo dije la chacalería Es que ella teme por mi vida Que al que yerro mata, yerro se muere Ten cuidado que te ponen a hacer las mujeres Aquí en el barrio hace falta otro Dime Popeyeos que va a hacer de nosotros Si mata, yerro se muere Ten cuidado que te ponen a hacer las mujeres Aquí en el barrio hace falta otro Dime Popeyeos que va a hacer de nosotros Mami tan de nuevo te pido disculpas Querías que estudiara pero yo cogí otra ruta Dejé que la calle me jalara Que el dinero, las putas y la fama me amarraran Mami pero de nada me arrepiento La vida solo es una y yo vivo de mi momento Hay menos vida que tiempo Y que mi viejo siga fuerte con nosotros es perfecto Me duele saber que a mi friend le dieron de baja Que no estoy bailando ahí en una caja Pero aunque me pidas que no salga Si la muerte te llega, te llega hasta la casa Y si, sé que no quieres eso para mí Pero es que la calle me hizo así Y aunque de la calle me quiera salir Nacimos para morir Y aunque de la calle rosa muere Ten cuidado que te ponen a hacer las mujeres Aquí en el barrio hace falta otro Dime Popeyeos que va a hacer de nosotros Si mata a J.Rosa muere Ten cuidado que te ponen a hacer las mujeres Aquí en el barrio hace falta otro Dime Popeyeos que va a hacer de nosotros Me cuesta confiar por eso es que no confío En esta vida me he estupado en Dios Gente que sonríe contigo Y cuando no tiene nada quedas en el olvido Por eso hice un pacto con la soledad Porque solo vine al mundo y solo voy a estar Si se trata de amor yo tengo el más real Que es el de mi madre y ese sea el leal La que es tan buena y mala La que no te abandona aunque tú la cagas Mi chaleco antibalas Sus oraciones me protegen de vibras raras Serás queridos que en el cielo ya están Otros que se encuentran metidos en un centro penal Son cuatro paredes donde se preguntarán ¿Quiénes son los que de verdad no los van a olvidar? Que al que J.Rosa mata J.Rosa muere Ten cuidado que te ponen a hacer las mujeres Aquí en el barrio hace falta otro Dime Popeyeos que va a hacer de nosotros Si mata J.Rosa muere Ten cuidado que te ponen a hacer las mujeres Aquí en el barrio hace falta otro Dime Popeyeos que va a hacer de nosotros La vida se va a un abrir y un cerrar de ojos Por eso tienes que disfrutar cada momento de tu día Hoy estamos y mañana no sabemos Yo dímelo Manipaz Dímelo Meco Quince la mente criminal del ghetto chicho Yo dímelo Botoy Dímelo Luis Dímelo Rasta Dímelo Anilo Que donde quiera que estén no se olviden Mi respeto es para los que estén en un centro penal Departe el Justin Baissi A la abuelita underground Vision Music Desde la tierra pa'l cielo África Real Life Dímelo Yeremaya J.C.Kai Haciendo un nevara justo musical Dímelo 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 Dímelo